Y caminando nos encontramos con Sebastián Rocha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joana? ¿Todo bien? Estuviste ayer con Salamines y hoy volvés a presentarte en el escenario. Anoche cerrando con Salamines y hoy, bueno, fui convocado por Juando y por los hermanos Romero para hacer un poco de folclore. Así que, ambos días. ¿Cómo estás viviendo esta fiesta tan importante para el pueblo, como decimos todos? ¿Qué observaste? ¿Qué notaste? Bien, bien. Anoche noté que hubo mucha gente y ahora, bueno, vine un poco más temprano para ver la feria, la plaza y veo que se acerca a gente y calculo que más tarde va a estar lleno, seguramente. Y a disfrutar de la buena música. Sí. Bueno, gracias Sebastián. Que disfruten. A vos.